Si quiero tener amor, ponerte a mí también Sé que vas a llorar y sentirás a mí, pero vas a estar bien No me digas que no, no te aferrís a mí El tiempo va a pasar y yo solo seré una fea cicatriz Un día te voy a ver, tan como lo Daniel, te voy a ver feliz Me vas a agradecer y en ti dirás por qué me estoy yendo de aquí Entonces puedo estar en otro corazón Pero pensando en ti